Hola, soy Johanna Duvret, damos inicio a una nueva semana laboral, otra jornada de 4RD Noticias Regionales. En nombre de todo el equipo, gracias por la sintonía donde quiera que estés. Es lunes 4 de octubre, año 2021. Estos son los titulares de hoy. Policía Nacional arresta a agente policial que ultimó a Leslie Rosado. Raquel Peña pide caiga todo el peso de la ley. Ministerio Público solicita medidas de coerción contra otro vinculado en el caso Falcón. Investigan militares de alto rango por violación a la operación red de narcotráfico y lavado de activos. Dan primer palazo para rehabilitar planta de tratamiento residual en la provincia de Duarte. Exposibao 2021 concluye este domingo con proyección a superar los 100 millones de pesos en transacciones. Y Raquel Peña asegura que Exposibao 2021 es muestra de recuperación económica en medio de la pandemia. Iniciamos las informaciones. La Policía Nacional puso en arresto a la agente que dio muerte a la arquitecta Leslie Rosado la noche del pasado sábado en el municipio de Boca Chica. Mientras, la vicepresidenta Raquel Peña pidió caiga todo el peso de la justicia sobre el responsable del hecho. Jean Carlos Acevedo tiene los detalles. La vocera de la Policía Nacional, Ana Jiménez Cruzeta, informó que ya está bajo arresto e investigación el cabo que ultimó a la arquitecta Leslie Rosado con un confuso hecho en el municipio de Boca Chica. La Policía Nacional dispuso el arresto de un miembro de nuestra institución que se vio involucrado en un incidente de tránsito donde perdió la vida por un disparo realizado por el cabo Hanley Dizla Batista, la arquitecta de 36 años, Leslie Rosado, en el municipio de Boca Chica. Cruzeta detalló que el agente policial no estaba de servicio al momento del trágico hecho, el cual la entidad del orden lamentó profundamente. Según investigaciones preliminares, Dizla Batista, quien andaba en una motocicleta fue impactado por el vehículo. El cabo, mientras perseguía el vehículo, realizó los disparos que provocaron este lamentable hecho. Además, reiteró el compromiso de la entidad con frenar toda clase de abusos. De su lado, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, pidió que caiga todo el peso de la justicia sobre el responsable del hecho. Eso realmente es deplorable y nosotros pues lo que pedimos es justicia. Se está investigando realmente bajo qué condición fue que sucedió todo aquello, pero es muy lamentable, muy penoso y nosotros no podemos permitir que eso suceda. Y quien lo haya hecho, bueno, pues tiene que caerle todo el peso de la justicia. El hecho ha generado gran conmoción en las redes sociales, mientras el Cuerpo del Orden ratificó su compromiso con una profunda transformación de la institución para evitar que se repitan estos hechos lamentables que causan tanto dolor a la población dominicana. Para cuatro redes de noticias regionales, Giancarlos Acevedo. Muy lamentable. Continuando con las informaciones, Regional Norte de la Policía Nacional entrega camioneta al Departamento de la Entidad del Orden en Montecristi. Melvin Toribio tiene la historia. La comandancia de la Regional Norte de la Policía Nacional, que dirige el general Francisco Osoria de la Cruz, entregó una camioneta a la Policía Nacional de Montecristi para eficientizar los servicios de seguridad ciudadana en la provincia. Vamos a hacer la entrega a la comandancia de aquí de Montecristi de esta camioneta para que ellos puedan hacer un mejor trabajo en la persona del Coronel Franklin Segura. De manera que esperamos que los municipios y las demás autoridades lo apoyen para que aquí se pueda hacer un mejor trabajo. Esta contribución que está haciendo con el Departamento de Montecristi realmente lo necesitamos. y agradecer en nombre de nuestro personal y de la Policía de aquí en Montecristi tan gentil y tan agradable gesto que tuvo nuestro comandante para coordinar que nos trajeran ese vehículo para mejor desenvolvimiento en el servicio. Bueno, nos sentimos bien y realmente era una necesidad aquí en la provincia porque no teníamos un vehículo de la Policía para hacer los patrullajes necesarios. Agradecida con el director y con Osoria por traernos esta guagua aquí para hacer un mejor trabajo. Con la integración de esta unidad vehicular para la Policía de Montecristi se podrá realizar una mayor supervisión en los diferentes sectores y comunidades de la provincia garantizando la seguridad ciudadana. Para 4R de Noticias, en Montecristi, Melvin Toribio. El Ministerio Público solicitó medidas de coerción contra Alejandro Rafael Pérez Pérez, quien fungía como administrador de negocios de venta de combustibles que supuestamente servían a la red de lavado de dinero del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón. El imputado, esposo de la también encartada Elba Teresa Polanco y padrastro del prófugo Eric Randiel Mosquea Polanco, está acusado de asociación de malhechores y lavado de activos producto del narcotráfico internacional. El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Pérez Pérez, igual que para el resto de los imputados en el caso Falcón. Y bueno, los fiscales también han requerido que este caso sea declarado complejo. El Ministerio Público investiga a varios militares de alto rango por supuestos vínculos con la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Falcón. Así lo informó la fiscal adjunta Jenny Berenice Reynoso, quien dijo que el Ministerio Público no descansa en la búsqueda de otras personas vinculadas a la supuesta organización criminal. Se han realizado varios allanamientos, tanto en el distrito como en varias provincias del este del país, y se continúan ocupando evidencias importantes para la investigación y para seguir brindando la acusación al Ministerio Público. Es importante también resaltar y queremos reiterar que el Ministerio Público no descansa, ni de día ni de noche, en la búsqueda de los prófugos de este proceso. Todas las personas vinculadas a la red están siendo objeto de investigación, y sí hay militares de alto rango y de baja investigación. Indicó que realizaron nuevos levantamientos en el Distrito Nacional y localidades de la región este del país en busca de otros implicados, así como de más pruebas que vinculen a los imputados a la organización. Y por su lado, el expresidente del Consejo Nacional de Drogas, Marino Vinicio Castillo, ponderó la lucha contra el narcotráfico, corrupción y el crimen organizado que lleva a cabo el país a través de un Ministerio Público independiente. Un Ministerio Público brillante, que ha sido establecido con un grado enorme de independencia, encabezado por un ícono de la justicia dominicana, Miriam Germán Brito, y un prospecto maravilloso, brillante, Jenny Berenice, y un grupo de buenos jóvenes. Y el trabajo que están haciendo realmente es muy valioso. El país está pendiente de que ellos tengan éxito en todos los procedimientos. Lo necesita. El jurista habló del tema previo al inicio del acto de inauguración de una planta procesadora de cacao en San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. Cambiamos de tema con una importante proyección económica. En términos de transacciones comerciales, pese a las limitaciones por el COVID-19, finalizó ayer domingo la Expo Feria Cibao 2021. Más detalles con Giancarlos Acevedo. Con la proyección de superar los 100 millones de pesos en transacciones comerciales, pese a las limitaciones por la pandemia del coronavirus, finalizó este domingo Expo Cibao 2021. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Fernando Puig, entidad organizadora de la feria, resaltó el estricto apego de los expositores y del público al protocolo diseñado para evitar los contagios por COVID-19, respetando el distanciamiento social y manteniendo la higiene en los espacios. El espacio de ventas del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE, fue uno de los más concurridos este sábado por la mañana, debido a los precios asequibles de los productos. El plátano apesó la unidad, motivaba a la gente a llevarlos por saco. El stand de la Presidencia de la República también logró atraer al público, ya que promovía parte del sistema integrado de transporte, anunciando recientemente en Santiago, incluido en un teleférico. El módulo del Ministerio de Agricultura hizo gala de los productos agropecuarios propios de la región norte y el país alrededor de un escenario colorido y campestre. El Instituto Nacional del Tabaco también exhibía las hojas aromáticas con las que se elaboran los puros, con muestras en las que sus promotores explicaban el proceso de producción y comercialización. Fernando Puig aseguró que cada vez es más notoria la presencia de empresas que ofertan productos y servicios tecnológicos y de transformación digital, lo que evidencia que el país se ajusta a los retos que le impone la tecnología para no desaparecer y acaparar nuevos públicos. Para Cuadros Red de Noticias Regionales, Giancarlos Acevedo. Y a propósito, la Expoferia Cibao 2021 es una muestra de la recuperación del país en medio de la pandemia del COVID-19. Y de acuerdo a la Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, esta exhibición activa la economía. Nuestro compañero Melvin Gómez nos amplía. La Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, sostuvo que la Feria ExpoCibao 2021, que se realiza en Santiago, dinamiza la economía de la región y del país. Este montaje dinamiza lo que es la economía de toda la región y del país, pero sobre todo da a demostrar cuál es el empresariado pujante, industrial y comercial de esta región. En medio de una pandemia, ya casi saliendo de ella. Entrevistada en el stand de la Corporación Estatal de Radio y Televisión, la funcionaria invitó a acudir a la exhibición comercial que se lleva a cabo del 29 de septiembre al 3 de octubre en el Parque Central de Santiago. Es una fiesta que demuestra el sentido patriótico, pero el sentido de empuje que tenemos todos los dominicanos y los santiagueros. La Vicepresidenta de la República hizo además un llamado a quienes faltan por vacunarse contra el COVID-19, a que acudan a los centros dispuestos para ello, y también invitó a colocarse la dosis de refuerzo. Y realmente lo que hacemos es ese llamado, a que todas aquellas personas que no se han vacunado, que asistan a vacunarse. El gobierno central, encabezado por el presidente Luis Abinader, ha hecho un esfuerzo sobrehumano para poder tener la cantidad de vacunas necesarias. En otra actividad, donde la vicepresidenta se reunió con todas las gobernadoras del país en la gobernación provincial de Santiago, mostró preocupación ante el bajo nivel de vacunación registrado en esa provincia. Santiago, realmente nosotros aquí contamos apenas con un 61% con una dosis y un 51% de toda la población con segunda dosis. Entonces, ¿qué significa? Nos faltan cerca de 340 mil personas por vacunar en la provincia de Santiago. La vicepresidenta resaltó que el gobierno se mantiene ejecutando estrategias para acelerar la vacunación para que ningún dominicano se quede sin inocular. Para 4R de Noticias Regionales, Melvin Gómez. Semana del Consumo del Plátano encuentra al país con el precio más bajo de los últimos años. Jean Carlos Acevedo nos cuenta más. El ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, aseguró que los precios del plátano se demostró el trabajo y el esfuerzo del gobierno en los productos del campo y más de 7,300 millones de pesos a tasa cero para los productores. Ustedes todos sabían cómo estaba el plátano cuando subió el gobierno del campo en la República Dominicana. Una unidad de plátano costaba en este país 35, 40 y hasta 45 pesos. Hoy tenemos plátanos desde un peso hasta 5 pesos, 6 pesos, 7 pesos, no más de ahí. Sobre la fiebre porcina africana explicó que todavía no se ha podido erradicar, pero aseguró que el presente gobierno está llevando a cabo el protocolo internacional para controlar esa enfermedad que ha causado la pignoración de más de 70,000 cerdos en todo el país. Estamos llevando precisamente el protocolo internacional, lo que mandan las normas. Nosotros lo hemos llevado al pie de la letra y hay un control de eso. No está erradicada, estamos en el proceso. Hay una comisión de erradicación de la fiebre porcina africana y nosotros estamos trabajando en ese proceso. Limbert Cruz, ministro de Agricultura, dijo que la inauguración de una planta procesadora de cacao en San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, para la misma, añade valor al producto del campo porque se va a exportar el producto, además de aglutinar más de 10,000 productores de la zona. Para 4R de Noticias Regionales, Giancarlos Acevedo. En otra información, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor Proconsumidor, Eddie Alcántara, se reunió con representantes de las principales industrias de productos de limpieza y sustancias químicas para aclarar el alcance y los mecanismos de la aplicación de la resolución 1060-2021 que establece restricciones para la comercialización de destapadores de tuberías que son utilizados en la fabricación del denominado ácido del diablo. Aunque es oportuno advertir de que nosotros como institución que tiene que velar por el retiro de ese producto del mercado, cuando se comercialice de manera informal y sea la entandarización establecida por la propia normativa del proconsumidor y la resolución que emitimos en el año 2010, pues nosotros tenemos la obligatoriedad de incautar y sancionar a todo aquel que comercialice de manera irresponsable este producto. Señaló que la aplicación de la resolución solo se impone a los productos destapadores de tuberías cuya composición sea el resultado de la combinación de ácido sulfúrico, clorhídrico y nítrico, por lo que las restricciones no aplicarán a productos de limpieza de base alcalina ni aquellos utilizados en la limpieza de piscinas, baterías u otros fines distintos a destapadores de tuberías. El presidente Luis Sabinader informó que desde el gobierno trabaja para poner fin a la realidad de los apagones, los cuales se constituyen en una vergüenza para el país. Chuber Gisguante tiene la historia. Con una inversión de 30 millones de dólares, el presidente Luis Sabinader dejó inaugurado una planta procesadora de cacao en San Francisco de Macorís en el marco de una intensa agenda desarrollada en la demarcación, donde además aseguró que desde el gobierno trabajan para poner fin a los apagones. Estamos también trabajando para el corto, el mediano y el largo plazo y eliminar el déficit, que es una vergüenza. Los apagones son una vergüenza que hemos tenido durante muchos años y nosotros estamos trabajando para eliminarlo, pero en este caso en Conacado afectan una energía estable que lo que necesita es una subestación. En el acto, donde ofreció además su apoyo a los sectores productivos del país, también afirmó que han logrado estabilizar la energía eléctrica en los últimos días y que iniciaron el proceso de licitación de otros 800 megas. Inmediatamente llegamos al gobierno, pues hicimos una licitación de 800 megas que ya está en proceso y que debe ser adjudicada a final de este año y la próxima semana también estamos firmando contratos de compra de energía de no renovables por aproximadamente 600 megas que estarán entre 12 y 18 meses disponibles. Posteriormente, Abinader dio el primer picazo para la construcción del puente Ugamba, donde dijo que muchas obras tardan para su inicio debido a los procesos burocráticos, los cuales son necesarios para garantizar la transparencia y prometió un proceso de asfalto y de hacer así con tenis. Muchas de las obras que estamos empezando hoy, a mí me hubiera gustado haberla empezado hace seis meses, pero este es un gobierno que también está comprometido con la transparencia porque cada centavo que pagan ustedes, cuando van al colmado y pagan por ITEBI o lo pagan por otro, hay que respetarlo y tienen que invertirse de la manera correcta y para invertirse de la manera correcta, con honestidad y sin corrupción, tenemos que cumplir también esos procesos que además son de ley. También el presidente Abinader y el ministro de Obras Públicas del INE Ascensión encabezaron la inauguración del puente de Matalarga sobre el río Huiza por un monto superior a los 322 millones de pesos. El plan de desarrollo que realiza el gobierno del cambio desde agosto del 2020 tiene como propósito descentralizar la inversión pública para proveer a todas las provincias del país de las infraestructuras necesarias para impulsar el crecimiento económico y dotar de mejores condiciones de vida a miles de dominicanos marginados durante años por la concentración de las obras en las grandes urbes. Abinader cerró su recorrido por la provincia Duarte con un encuentro junto al sector agropecuario de la zona. De regreso con más informaciones en 4R de Noticias Regionales, soy Johanna Duvergén, gracias por la sintonía, es un placer informarle. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, doctor Mario Lama, agotaron una agenda de trabajo en las provincias Igüey y La Romana que abarcó la supervisión de hospitales y obras sanitarias. Posteriormente, supervisaron los avances en los trabajos de habilitación de la nueva unidad de quimioterapia del Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia. Más tarde, la vicepresidenta y el titular del SNS se trasladaron hasta La Romana, donde realizaron un recorrido por las instalaciones del Hospital Aristides Fiallo y Cabral y supervisaron los trabajos en la construcción del Hospital de Villahermosa en La Romana. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Wellington Arnau, y el ministro de Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dieron el primer palazo para iniciar los trabajos de rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Castillo de esa provincia. Wellington Arnau expresó que el presidente de la República, Luisa Binader, se comprometió en llevar agua potable y saneamiento a todos los hogares dominicanos como garantía de salud a la población, por lo que la reconstrucción de esta obra es muy importante. Pero el presidente Luisa Binader tiene un compromiso no solo con llevar agua potable, sino saneamiento y salud a cada hogar dominicano, y una muestra de ello, señores, es que está rescatando plantas como esta en todo el territorio nacional. Qué bien nos sentimos de ser parte de esa historia, qué bien nos sentimos de estar contribuyendo con el desarrollo humano en nuestro país. Por lo tanto, la provincia de Duarte está de júbilo hoy, ya que no solo Pimentel, también Castillo, y próximamente iniciaremos la rehabilitación y colocación de todas las tuberías que faltan en el municipio de Villarriba, y la nueva planta de tratamiento de Villarriba. Así pues, y estaremos dando seguimiento a estas importantes obras que sin lugar a duda van a traer salud y esperanza a estos municipios de la provincia de Duarte. Arnao también supervisó el estatus de los trabajos que se están desarrollando en el sistema de alcantarillados en el municipio de Pimentel. Y la gobernadora de Dajabón hace rendición de cuentas en su primer año de gestión. Melvinte Oribio tiene la historia. La gobernadora civil de esta provincia de Dajabón, licenciada Rosalba Milagros Peña, realizó su rendición de cuentas en su primer año de gestión como representante del gobierno en esta demarcación. Hemos hecho esta rendición de cuentas para dar a conocer todos los trabajos que hemos realizado durante este año de gestión. Siempre trabajando en equipo con todas las instituciones. Milagros Peña señaló la inversión que ha realizado el gobierno dominicano a través de la gobernación provincial de Dajabón en las áreas de salud, deportes, obras sociales, aportes económicos y educación. En dicho acto, el Ministerio de Interior y Policía entregó un reconocimiento a la gobernadora Milagros Peña a través del director nacional de coordinación de las gobernaciones del país, licenciado Roberto Carlos Jiménez, quien destacó la labor de transparencia con la cual se manejan los fondos del Estado en dicha institución gubernamental. La transparencia con el uso generario y así mantener siempre presentes los valores de transparencia, honestidad y honor que nos transmitió nuestro padre de la patria. Agradeciéndole y reiterando que estamos a sus órdenes, me despido por el momento muy atentamente, Jesús Antonio Martínez, Ministro de Interior y Policía. Bendiciones. Milagros Peña, en su rendición de cuentas de su primer año de gestión gubernamental, agradeció al apoyo brindado por el mandatario de la República, Luis Abinader, y a todos los ministros que han sido parte del cambio en las ejecuciones del desarrollo de la provincia de Dajabón. Para 4R de Noticias, en Dajabón, Melvin Toribio. Y con esta información concluimos esta edición de 4R de Noticias Regionales. Gracias por la atención prestada a la invitación para que sigas disfrutando de nuestra programación. Con la gracia de Dios será hasta mañana en otra entrega. Hasta entonces. Gracias por ver el video.